Hola, mi gran amor Tenemos que terminar En ese momento, no sabía qué secreto escondía Alexander Y por qué había roto mi corazón Mi nombre es Zoe Y esta es mi historia de amor Por favor, disfruten de esta champán cortesiada en la casa para todas las parejas enamoradas Por favor, déjenos solos Escucha, aún eres joven Necesitas a alguien con estabilidad financiera No un pobre escritor como yo ¿A quién viene esa locura? No me importa ¿Cuánto ganes? Eso dices ahora Escucha, no podré llevarte de viaje O comprarte joyas O comprarte una casa en la costa como hizo tu padre ¿Es en serio todo lo que me estás diciendo? ¿Sabes que no me importa el dinero de mi padre? O la nueva casa Puedo renunciar a ella si eso quieres Debemos separarnos Debemos separarnos Es lo mejor para ti Alexander era el hombre más dulce que había conocido Estaba segura de que si me protegía así Significaba que me quería Pero este no se parecía en nada al hombre con el que había estado saliendo durante seis meses Dime la verdad Dime la verdad ¿Qué está sucediendo? Ayer me dijiste que me amas Pero yo no te amo Por favor No te vayas Abrígate bien No me gustaría saber que enfermaste No pude moverme después de lo que dijo Parecía como si me hubiera arrancado el corazón Las lágrimas no dejaban de caer de mis ojos Y podía ver el fantasma de Alexander fuera de la ventana Todos los sueños para nuestro futuro se derrumbaban No habría poca Ni vida feliz en la casa de Kahn Pero ¿Cómo sabe que mi padre me compró una casa en la costa? Ni siquiera a mi madre le hemos dado la noticia Y entonces me di cuenta de que había dejado su chaqueta Era una señal Tenía que encontrarlo y hablar con él Sabía la dirección de Alexander Pero nunca había ido a su casa Ay, usted me asustó Señora, disculpe ¿Sabe en qué departamento vive Alexander? ¿Qué es lo que hace? Zoe Te dije que nunca vinieras a mi casa Es peligroso este lugar No sabía que era tan peligroso Todo el departamento estaba abarrotado con muebles costosos Cuadros Libros antiguos Y joyas que debían costar cientos de dólares Todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas Como si quisiera esconder todo esto Dijiste que no tenía suficiente dinero para estar conmigo ¿De dónde salió todo esto? Dime ¿Eres un ladrón? Quiero la verdad No soy un ladrón Entonces, ¿cómo explicas que tienes tantas cosas valiosas? ¿Por qué tienes todas las ventanas cubiertas? He estado coleccionando estas cosas durante los últimos 100 años Cubro las ventanas para ocultarme del sol Soy un vampiro, Zoe ¿Qué? Soy un vampiro Puedes superar la ruptura con un chico E incluso que te engañe Pero no sabía qué hacer con lo que acababa de escuchar Debes amarme de verdad Para no haberte dado cuenta No No me estás mintiendo No digas eso ¿O qué? ¿Vas a enterrar tus colmillos en mí? ¿Me crees ahora? Sé lo que piensas Lo que sueñas Y que nunca podré darte una vida normal No Aléjate de mí Zoe Quería correr lo más rápido posible Traté de distraerme Para olvidar todo lo que había pasado Pero ni siquiera mi amiga más escandalosa Y un barruidoso pudieron ahogar mis pensamientos Una copa para mi mejor amiga Porque por fin Rompió con el miserable de su novio Y una mejor vida y un mejor novio La están esperando ¡Salud! ¡Paluz! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Salud! ¡Zoe! ¡Está moviendo! Así que Oye, Elena ¿Quieres tomar una cerveza fría en mi casa? ¡Te enseñaré mi granja! ¡Zoe! 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 Este tipo tiene una granja de carbón Y mucho dinero Es el tipo de prometido que quieres ¡Sencillo y trabajador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha Tú vas a ser una reina en mi granja En ese momento Sentí que todo cobró sentido ¿Necesito esta vida ordinaria? ¿Una granja? ¿Un esposo granjero? ¿Por qué me miento a mí misma? Quiero a mi Alexander Quiero a mi vampiro A quien en verdad amo Oye, nena ¿A dónde vas? Ven aquí Vamos a divertirnos ¡Deja de hacerte el edificio! ¡No! ¡No! Todo va a salir bien Confía en mí ¿Qué? Escucha, vaquero Ten cuidado en los callejones oscuros Nunca sabes quién está ahí ¿Quién? ¿Quién? Alexander Que bueno que estés usando una bufanda Sé que me amas Sí Pero tu vida nunca será la misma conmigo Puedo darle todo a la persona que amo Incluso renunciar A una casa en la costa Podemos irnos a Alaska Ahí es noche la mitad del año Y nunca sale el sol Me temo que aún necesitamos el sol ¿Para qué? Para que veas cómo esto brilla en tu dedo Soy Jones Prometo amarte para siempre ¿Te casarías conmigo? No puedo vivir para siempre No soy un vampiro Podemos solucionarlo ¿Qué dices? Acepto I don't know how to think right Anymore No I don't know how to think right Anymore I don't know how to think right Anymore Anymore Gracias por ver el video.